Sí, Hernán, vamos rápidamente a escuchar entonces esta importante declaración que va a ofrecer el Consejo Nacional Electoral. Muy buenas tardes. El Poder Electoral, en sesión extraordinaria realizada en el día de hoy, hoy hicimos en memoria del Presidente Hugo Rafael Chávez Fría un minuto de silencio y le extendemos a la familia y al pueblo todo de Venezuela nuestras más sentidas condolencias y solidaridad. En esta reunión extraordinaria que hicimos, aprobamos una serie de puntos. Fue una reunión larga, estudiando minuciosamente los extremos legales, constitucionales y técnicos para hacer posible esta convocatoria de elecciones. Entonces, convocamos elección presidencial para el 14 de abril de 2013. En poco tiempo van a poder tener en la página del Consejo Nacional Electoral el cronograma completo que fue aprobado. De los lapsos más importantes que están en este cronograma electoral, en el que tuvimos el cuidado y extremadamente de incluir todas las actividades que garantizan el proceso electoral. Hemos reducido los lapsos, pero están allí todas las auditorías y todas las actividades que garantizan la pureza, la transparencia y la confiabilidad del proceso electoral, como siempre lo hemos hecho. Las postulaciones quedan para el día de mañana, domingo, desde las 8 de la mañana a las 12 de la noche. Y el día lunes, 11, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. La posición en boleta queda para el martes 12. El registro que vamos a utilizar es el registro utilizado para la elección del 7 de octubre. Asimismo, hemos ratificado a los miembros de mesa que tenemos, que fueron sorteados el año pasado y que deben acudir prontamente a los procesos de capacitación para que puedan refrescar los conocimientos para atender las mesas electorales este 14 de abril. La campaña electoral tiene una duración de 10 días, que va desde el 2 de abril al 11 de abril a la medianoche. Asimismo, aprobamos hacer una solicitud a la UNASUR para que tengamos una misión de acompañamiento de la UNASUR. Ratificamos, además, la invitación a la observación nacional a las siguientes organizaciones. Asamblea de Educación, Proyecto Social, Fundación por un Pueblo Digno, Red de Observadores Electorales, Observatorio Electoral Venezolano. Asimismo, aprobamos el acompañamiento político y tenemos, hemos aprobado 20 invitados internacionales por cada candidato o candidata. En los próximos días vamos a estar aprobando adicionalmente las otras actividades que deben ser incluidas para el buen desenvolvimiento de esto. Entre ellas, tenemos el programa de acompañamiento electoral. Nos hemos declarado en sesión permanente. Así que vamos a estar sesionando todos los días para poder llevarle y poder terminar la organización y administración de este proceso electoral. Asimismo, aprobamos la suspensión de la elección municipal del 14 de julio y aprobamos en el tiempo perentorio la reprogramación del cronograma. Aprobamos también en esta sesión todo lo que fue necesario para esto, para la postulación y para lo que tiene que ver con el proceso electoral completo. Entre ellos, ya tenemos el reglamento general de elecciones, pero también, además, aprobamos el reglamento especial de campaña. Entre los aspectos relevantes y fundamentales que tenemos allí son que se aprobaron una extensión de cuatro minutos, de una utilización de cuatro minutos de campaña en televisión, cinco minutos para la radio, en prensa escrita, una página y media para los tabloides y una página estándar, en general a la prensa escrita. Hemos aprobado en el día de hoy una agenda extensa y hemos querido hacerlo de esta manera porque los lapsos son extremadamente cortos. Es por eso que, como dije, nos hemos declarado en sesión permanente. Y queríamos dirigirnos algunas palabras al país con esta convocatoria. Hoy, cuando la República transita por momentos difíciles, queremos darle al país un mensaje que consideramos nuestra obligación. La sociedad que estamos construyendo, las venezolanas y los venezolanos, contenida en el texto constitucional, vive hoy la constatación de su adultez política. La transformación que ha experimentado la sociedad, trajo consigo nuevas instituciones como prefiguró el constituyente. Y aquí están listas para atender las exigencias que el pueblo tiene el día de hoy. La situación que vivimos, compleja en lo humano, como en lo que se refiere al curso natural de nuestra democracia, está prevista en la Constitución. De tal manera que, habiéndose cumplido las condiciones que ella exige para activar sus mecanismos de preservación política, hemos convocado esta elección presidencial sobrevenida. De allí que es fundamental reconocer la relevancia histórica del camino que estamos por transitar y su importancia para la estabilidad y fortalecimiento de nuestra democracia. A lo largo de nuestra historia republicana hemos tenido grandes luchas y son nuestros fracasos y victorias lo que explica qué somos hoy día como pueblo. Nuestra democracia es la conquista de una sociedad que ha luchado por cada derecho que hoy disfrutamos. Nuestras conquistas hoy día no tienen retroceso. Venezuela sabe que para tener el país que vivimos hoy, muchas y muchos han debido entregar la vida o la libertad a lo largo de nuestra historia republicana. Las instituciones que fuimos creadas por mandato constituyente estamos a la altura de este pueblo. Cada quien debe cumplir disciplinadamente en respeto por las ciudadanas y los ciudadanos con el rol que nos asigna la constitución. Las venezolanas y los venezolanos van a mostrar al mundo de qué está hecha nuestra democracia participativa y protagónica. Es por ello que debemos tener prudencia a toda prueba frente a la provocación de los inadaptados de siempre, negados siquiera a asomarse a la realidad que vivimos hoy día, negados a entender nuestra dinámica, ciegos ante una democracia vibrante y verdadera. Esos son unos pocos. Este poder electoral está preparado para llevar a cabo la elección. Nuestros equipos técnicos están listos. Las elecciones convocadas para el 14 de abril son perfectamente realizables. La robustez de nuestro sistema, probado tantas veces, nos permite afirmar esto desde la experiencia de tantos años donde hemos demostrado con excelencia nuestra capacidad técnica, jurídica y logística. Convocamos a todas las partes que hacen posible un proceso electoral. A los hombres y mujeres de este poder electoral sabemos que están listos para cumplir una vez más con este compromiso tan grande que hoy tenemos. A los miembros de mesa también los llamamos a asumir con su deber constitucional hoy más que nunca. A las organizaciones con fines políticos, especialmente las representaciones técnicas para que completemos sin retardo las auditorías al sistema y verificar su cabal funcionamiento. A las organizaciones con fines políticos, hoy más que nunca es necesario alejarse tajantemente de los que no creen en la política, los que manipulan desde las críticas para arguir exigencias y mandatos ilegítimos. Los sectores políticos democráticos del país deben rechazar y no aceptar el burdo chantaje que busca dañar la relación con el árbitro para lesionar la vida democrática. Aislemos entre todos a estos sectores e individualidades que creyéndose por encima de todo exigen conductas éticas, pero a la vez son incapaces de aplicarlas a ellos mismos. Las organizaciones políticas deben ejercer su liderazgo. No es momento para permitir a los aventureros ningún movimiento en falso, ninguna agresión o irrespeto contra el país ni contra los venezolanos y las venezolanas. Los que no creen en la democracia y ven en esta coyuntura una oportunidad para dañarlas, se lo decimos claramente. Se van a encontrar con todo un pueblo, el pueblo todo de Venezuela y sus instituciones. Estas son las situaciones definitorias que convocan a quienes están más allá de la pequeñez política. Es el momento de los verdaderos demócratas. Es el momento histórico de mostrar la verdadera estirpe de la que estamos hechos. Es el momento de que aquellos, sin declinar en sus objetivos por el poder, puedan llamarse a sí mismos demócratas y patriotas. A los medios de comunicación, les hacemos un llamado a mantener una conducta acorde con el evento que estamos por llevar a cabo. Ustedes conocen la capacidad de incidencia que tienen en el espacio de la política, allí donde políticos deben ganar la voluntad de electoras y de electores. No es su rol de ocupar el espacio de los partidos. Tampoco lo es distorsionar las condiciones del evento electoral para favorecer a las partes en contienda. Los medios de comunicación deben cumplir con su deber de informar y opinar, pero no sustituir a las organizaciones políticos y a sus actores políticos, y menos asumir que sus mensajes son la reproducción de la opinión de todos los ciudadanos y las ciudadanas de este país. La campaña electoral será desarrollada en estricto apego por la norma, por lo que no permitiremos ningún exceso y menos aún la participación de no autorizados en la misma. A nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, siempre atenta al llamado de la República, queremos reconocer su responsabilidad y profunda convicción democrática. El cumplimiento estricto a la Constitución y a la ley y a los dictámenes del poder electoral que, como siempre, ha caracterizado nuestra coordinación con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es garantía férrea de los derechos políticos y ciudadanos de nuestro pueblo. Les adelanto nuestros agradecimientos ante un evento que, estoy segura, realizaremos sin problema alguno, como otra muestra de una eficiente relación de cooperación entre instituciones del Estado. Venezuela puede decir hoy día con orgullo que tiene una democracia estable y palpitante. Nuestro liderazgo en materia de derechos políticos es un hecho que reconoce el mundo entero. El poder electoral es actualmente una de las referencias más sólidas en materia comicial de todo el hemisferio. Este pueblo ha dado lecciones de lo que se puede hacer con la sola voluntad de crear. Este país ha hecho lo que muchos aún intentan alrededor del mundo. A las venezolanas y a los venezolanos, al pueblo todo de Venezuela, vamos a votar en paz, en ejercicio de nuestra soberanía. Vamos a mostrar de nuevo lo que es una verdadera democracia. Este poder electoral garantiza la solidez del sistema electoral y de todo su proceso, como un proceso transparente, confiable, eficiente, ágil y sobre todo que garantiza la soberanía del pueblo a través del sufragio, porque es el pueblo, como siempre, quien decide los destinos de este país. Muchísimas gracias.